Aquí Anita tu traficante de pelucas favorita, tenemos esta peluca disponible pero nadie la quiere comprar, ¿por qué? no lo sé, pero creo que es porque el corte que tiene no le favorece mucho al rostro y también los rizos tal vez no se ven tan naturales, así que vamos a hacerle unos ligeros cambios para hacerla todavía más coqueta. Primero voy a separar la sección frontal de la peluca y la voy a planchar, más adelante van a ver por qué, siempre utilicen protector térmico, la fibra es resistente al calor pero el protector térmico va a impedir que esta entre en contacto directo con el calor y se derrita. Nunca utilices temperatura alta en tu peluca, siempre tiene que ser una temperatura media, ahora vamos a planchar por secciones, solo la sección frontal es la que voy a planchar completamente. Porque para el resto de las ondas solamente las voy a aflojar un poquito más para que se vean más naturales, esto lo estoy haciendo con la plancha muy ligeramente para aplanar un poquito el rizo y también estoy alisando las puntas de cabello para darle un toque más moderno. Una vez que aprendes cómo funciona la fibra sintética y qué tanto calor puedes o no usar, es bastante sencillo estilizar tus pelucas. Planché la parte frontal porque no tiene mucha forma, no enmarca el rostro, así que solo le voy a hacer unas capas ligeramente para que tenga un poquito más de forma y enmarque un poquito más el rostro. Hacer esto es bastante sencillo y siempre hace ver el corte más natural. Esta es la manera en la que yo rizo el cabello porque es más rápido y eficiente para mí. La rizadora que utilizo es resistente al agua, se puede utilizar sobre cabello húmedo porque las placas son de cerámica, también puede utilizarse la turmalina, estos no son conductores de electricidad. Además del protector térmico también utilizo agua para los rizos a una temperatura media, nunca alta. Humedezco la sección un poco, no tiene que estar mojada, solo tiene que estar húmeda para que el vapor que genere la rizadora sea lo que moldee el cabello. De 10 a 15 segundos son más que suficiente, pueden ver que el vapor está haciendo lo suyo. Es muy importante el cómo se enfría el rizo porque esa va a ser la forma en la que el cabello quede sellado y vean. El tipo de onda va a depender en cómo enrolles el cabello, qué tanto o qué tan poco cabello utilices, qué tanto lo calientas y cómo lo dejas enfriar. Con la práctica vas a entender que para moldear el cabello sintético necesitas el calor y el frío es lo que hace que se quede en esa forma. Todo es cuestión de práctica y corregir un error es bastante sencillo. Si tienes un rizo que no te gustó es bastante fácil arreglarlo, lo único que tienes que hacer es recalentarlo y volverlo a humedecer para volverlo a rizar. Utilizo agua porque el vapor me ayuda a reamoldar la fibra sintética. Una vez sellado el rizo no hay nada en el mundo que lo destruya, además no hay necesidad de usar spray para el cabello para fijarlos ni nada de eso. El rizo no va a perder su forma ni aunque laves la peluca. Aquí lo que estoy haciendo es abriendo un poquito más el rizo antes de dejarlo enfriar porque si queda muy apretado el rizo va a quedar muy apretado. Recuerda que la forma en la que se enfría es la forma en la que va a quedar. Y como te dije la forma de la onda va a depender de que tanto tiempo lo dejes, como lo enrolles, como lo enfríes y de que tan grande sea tu rizadora. Y como pueden ver puedes cepillarlos y no van a perder su forma. Yo puedo hacer esto porque mi rizadora es resistente al agua. Esto no significa que la pueda sumergir en el agua, significa que las placas no son conductoras de electricidad. Así quedó la peluca, ahora solo la voy a lavar para quitar el exceso de protector térmico y la peluca se vea un poquito más natural todavía. Y este es el resultado, tengo que decir que si antes me gustaba esta peluca ahora la amo. Es un color bastante exótico, es un rosa pastel extra claro casi blanco. ¿Ustedes la ven rosa o la ven blanca? Díganme en los comentarios. Pero yo amo como se ven estas ondas despeinadas, bastante chavita bien. Así de fácil es estilizar una peluca, no hace falta hacerle muchos cambios. Esta bebé sigue disponible al público así que mándanos inbox si te interesa.